¡Vamos a ver gente! Señores Vlad y Vlad y Legales están por aquí con nosotros. Dime Vlad y hermano, ¿cómo estás? Eso, eso, Jochi, tú sabes que pasando por acá, por la familia. Qué bueno ver el equipo entero de nuevo acá. Y nada, muy contento con esto que estamos sacando ahorita, que se llama Tropicalia. Tropicalia, eso es lo nuevo. Tropicalia. Pero Tropicalia es el álbum, es el álbum. Es el álbum que acaba de salir ahora. Pero ese tema está ahí, ¿verdad? Claro, la botella está ahí. Esa botella está buenísima. Está interesante y gracias por el apoyo porque he visto que siempre suben unos videitos. Que no, 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 siempre les damos, les damos. Sí, eso es el show, el show. El tema prende. ¿Verdad que sí? Sí. El de Mari, róbate el show ahorita. ¿Usted atreve? Oye, tú siempre estás acompañado como de él. Espérate, dime, 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 dime. Profesional, no, no, pero que sí, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Exactamente, y con la amiga también, yo quiero ver a la amiga bailando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A bailar. Soltó de una vez. Ya es el capa, la dejamos hace rato, pero no, 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 no. No es el capa, la dejamos hace rato. No es el capa, la dejamos hace rato. No es el capa, la dejamos hace rato. Vamos a la botella, la botella, la botella. Nosotros la conocemos, ella. Sí, porque ella es locutora famosa. No, y también, seguro lo mejor en un gran evento. Sí, compartimos en Venezuela, yo compartí tarima con ellos en algún momento. Bailarina, profesor, que yo bailarín. Fui, fui, fui bailarina hace mucho tiempo. ¿Y fue tú la cara? Ah, ok, perdón. No. Señores, de verdad, es que tenías sed. Hochi, de verdad, muy interesante este álbum. ¿Quién llegó? ¿Qué es lo que está pasando? El que hizo mi carrera. Dios mío. Dios mío, pero señores, hasta aquí me persigue. Tú le lave tu carrera al pachá. Pachá, te mandé. Este muchacho es interesante. Interesante este muchacho. Interesante este pachá. ¿Qué vamos a hacer con él? Querelo o matarlo. Querelo o matarlo. Tú lo vas a caer preso. Tú sabes que los jóvenes siempre me invitan al programa, pero digo yo, pero oye una cosa, si no te atracan en la salida, te atracan en la... Oye, le entras a la salida, porque si no te agarra el tipo que está parqueando, tú dices, me salvé del tipo. Sí. Entrate. Sí. Si no te agarra el maquillaje, dices, me salvé del maquillaje. Ajá. Cuando tú entras a los camarógrafos, apuñalada limpia. Ajá. Si te salva de ello, viene el más terrible de todo. ¿Quién? El pachá. El pachá. Y ahora viene el más despreciado de todo. Oye, eso le llaman el pachá. El pachá. Entonces, oye, es el único programa que tú tienes que ir con un presupuesto en efectivo real. Oye, te calderean ahí. El productor es el primero que le dice, ¿qué te haces cuenta? El productor no es lo de ahí. ¿Qué no? El productor no. Chacho. Lo de él. Mira, ¿te sientes bien con todo lo que está pasando contigo? ¿Tú te mantienes incluso como uno de los grupos internacionales más importantes que tenemos aquí en la República Dominicana? Bueno, Jochi, gracias a Dios, estamos sacando este álbum que se llama Tropical. Es una fusión de lo tropical con lo urbano. Tomando ese riesgo, regresando a los 90. Hemos hecho un disco bien interesante porque bien retro, pero moderno a la vez. O sea, creemos muchísimo esta canción que estamos promocionando ahora que se llama Dime que sí. Está funcionando muy bien. Una canción así romántica como para boda. Está bien. Está bien. Ya entiendo. ¿Qué tiempo ya tienen los muchachos contigo, Blas? Los muchachos están... Hay que sacarlos ya. Estamos vencidos. Estamos vencidos. Sí, hay que sacarlos. No. 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 Ya pasamos de la década ya. La liquidación hasta los 10 años. ¿Cuántos es tu tiempo ya para el grupo? ¿Yo? 11. 11. Eh, creo que son 8 ya. 8 años. No, mira, y Blas de mí maneja su concepto bien. Son 2 ya. Sí, no, no. Ya no para la lucha con nadie. Ya nosotros morimos aquí y ya morimos con él. Tengo que cargar con estos dos tigres. ¿Tú te vayas diciendo me crisis? ¿Tú te vayas diciendo los muchachos qué? ¿Te quiero? Sí, ¿Vale que sí? Yo le dije a usted de uno que me dijo en el otro correa, llevo en un grupo y me dijo uno de los muchachos, no le de trago a fulano, después me hace mímica en el coro. No, 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 no. El primer se te hago señal ahora, porque él le toma como 20 minutos, calentarse. Si bebe antes, entonces subo y hace. Y se bajaba con el coro, yo monitor y el tipo al lado. Y le dice al señorita, es que este no está cantando. No está cantando. Bueno, a nosotros nos pasa algo parecido con el chino, que si hay una mujer buena ahí al frente de la tarima, se lo olvida todo. Él hace un show pa' ella sola. El chino se destaca bailando. Pero vamos a ver la canción, vamos a ver, se llama ¿Cómo? Dime que sí. Dime que sí, vamos a oírla. Es lo nuevo de Vladimir, los ilegales. En este programa, el B. Lo que pasa es que no está en programación todavía, pues sabes que ahora fue que pasamos por Cachitorre. Ajá, ok. Y tú lo mandabas al grupo, lo del chicle. También, Macachicle, te va a gustar. A mí me gusta Macachicle. Sí, a mí me gusta Macachicle. Entonces, tenemos unos videos ahí guardados. Pero, Bolli, Bolli, me está haciendo un trabajito. Bueno, vamos a ir lo nuevo del Bolli, del Bolli, del Bolli, del Bolli. Se paraliza el tiempo cuando pienso en ti, que a partir de ahora me harás más feliz. Fuegos artificiales en mi corazón celebran nuestro amor. Se me iluminó el alma cuando yo te vi, con el vestido en novia lista ya por ti. Ya solo falta que camines hacia mí, y que me des el sí. Dime que sí, dime que sí, que tú aceptas hacerme a toda la vida, que tu alma sea la misma que la mía. Dime que sí, dime que sí, dime que sí. Dime que sí, que ya yo tengo los anillos preparados, que estoy listo para estar siempre a tu lado. Dime que sí, dime que sí, dime que sí, ya, 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 ya. Dice, oye mi amor, abrázame fuerte, que yo soy tuyo, tuyo para siempre. Oye mi amor, mi corazón no mienta, cuando te dicen, tuyo por siempre. Se me iluminó el alma cuando yo te voy a ir, con el vestido en novia lista ya por fin. Ya solo falta que camines hacia mí, y que me des el sí, dime que sí. Ese tema me escribe un pana que hace fiesta, que hace fiesta privada, hermano, también del cuarentoso. Sí. Que la han puesto en par de fiestas, y la respuesta del público es buena. No, aprende de una vez. Está bueno, ese tema está bueno, está para boda, boda, pedido de compromiso. Cuando no abren los brazos al DJ, el tema está bueno. ¿Cómo así? Si el tema es nuevo, y el tema no está, la gente se va a bailar y hace... No, está bueno, está bueno, está bueno. Pero te pediste la vuelta a las mujeres, porque está bueno el tema. Dime que sí, ya, ya. Está bueno, está bueno. Pero vamos a ver qué dice la gente de la calle, el público. 809-540-1065. Lo nuevo de Vladimir y los ilegales, dime que sí. 540-1065, con el 809. 540-1065, con el 809. Llama, llama, llama ahora. Llama ahora para gozar. Llama, llama, llama ahora. Que yo te quiero escuchar. ¡Alo, buenas! ¡Hoy, chico, precioso, me encantó, de verdad que estoy muy linda! ¡Precioso, que le encantó! Gracias, gracias, qué bueno. ¡Alo, buenas! Sí, Jochi. Sí. Tú sabes que ese grupo rompió la barrera. Felicidades, Blady. Gracias, hermano. Rompió la barrera. Felicidades, Blady. ¡Alo, buenas! Blady, mi hermano, te queremos en Santo Domingo. Siempre activo contigo. Siempre activo contigo, Blady. ¡Buenas! Bien. Dime que sí. Dime que sí, dime que sí, dime que sí. ¡Buenas! ¡Buenas! Sí, aquí está Blady con los ilegales. ¡Excelente tema! ¡Excelente tema! Dijo que sí, bueno, esto va para televisitos en este momento. ¡Buenas! Ese merengue va a ser un ícono como es Another Night. ¡Guau! Que va a ser un ícono como Another Night. ¡Guau! ¡Buenas! ¡Alo, buenas! ¡Alo, buenas! Bueno, no se está metiéndola. ¡Alo, jochi! Dígame, señor. Ese señor tiene que dar ejemplo en este país. Que tiene mucho potencial. Que no se vaya. Que se ponga en la onda sabrosa de los oíditos. De los chamaquitos que le gustan los merengues suaves. ¡Bueno! No te quito, ponte para ahí, ponte para eso, mamí. Pero, ajá, pero acabo de poner un merenguito suave, señores. Hace para eso un merenguito suave. Dios, Dios, Dios. 8095-4015. Este es internacional. ¡Buenas! ¿De dónde me hablas? ¡Alo, buenas! ¡Se cayó! ¡Buenas! ¡Chulísimo! ¡Ay, chulísimo! Dice ella. ¡Buenas! ¡Dime! ¡Buenas! 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 La votó él, la votó. Yo cuando oí la del merengue me puse a bailar de una vez y dame cuenta. ¡Ay, que la votó, Vladimir! ¡Gracias, Vladimir! ¡Gracias! ¡Felicito, felicito! ¡Todo el mundo le gustó el nuevo tema de los ilegales! ¡Dime que sí! ¡Dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí, que tú aceptas hacerme a toda la vida, que tu alma sea la misma que la mía, dime que sí, dime que sí, dime que sí. Pero entonces, la botella para bailar, ¿verdad? Para el ponche, la botella, ya la botella, ya la botella. ¡ipera, que sea la botella! ¡Felicito, chidos, chidos, chidos! ¡Ah, bueno! ¡Felicito! ¡Felicito, chidos, chidos! ¡Felicito, chidos, chidos! Ya que todo, ya que todo Vamos, vamos, vamos Traigan la cerveza, traigan el rock Traigan la champaña, traigan el toto Este coro está demasiado picantoso Sube la moción a romper el kitipopo Aquí venimos prendidos en candela Explotando pilas de botellas Que nadie venga a dañarme en mi fiesta Andale sin miedo la noche en gol Róbate el show, 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 róbate el show, show, show Tírate un paso, wow, wow Dale pa' abajo, dale con to' Así que róbate el show, show, show Róbate el show, show, show Tírate un paso, wow, wow Dale hasta abajo y róbate el show La noche está buena Vamos a destapar una botella Pintemos por ella Ya que me derrumba, nos vamos a da' La noche está buena Vamos a destapar una botella Al nombre de ella Y ésta se derrumba, nos vamos a da' Que venga el amor Que venga la bonita Que venga la bonita Que venga la bonita Esta es la señorita Que venga todo el mundo Al centro de la pista Yo quiero que el amor venga abajo para arriba ¡Hey! El que quiera beber, que beba El que quiera gozar, que sorprenda El que quiera lucirse, que venga Y de paso que pague la cuenta Róbate el show, show, show Róbate el show, show, show Róbate el show, show, show Tírate un paso, wow, wow Dale pa' abajo, dale con to' Róbate el show, show, show Róbate el show, show, show Róbate el show, show, show Tírate un paso, wow, wow Dale pa' abajo y róbate el show ¡Yo voy a poner la que llame El que yo la voy a mar Viene, viene, viene. Que a partir de ahora me harás más feliz. Fuegos artificiales en mi corazón. Celebran nuestro amor. Se me ilumino el alma cuando yo te vi. Con el vestido en novia lista y a por ti. Ya solo falta que camines hacia mí. Y que me des el sí. Dime que sí. Que tú aceptas hacerme a toda la vida. Que tu alma sea la misma que la mía. Dime que sí, dime que sí, dime que sí. Dime que sí. Que yo tengo los anillos preparados. Estoy listo para estar siempre a tu lado. Dime que sí. ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene, viene! No, eso se nota de una vez. ¡Viene, viene, viene, coreografía! ¡Vuegos vecinos del país que albermena! ¡No, albermena siguió la coreografía! ¡No, alice súper grande! Solo que estaba bailando la otra, dos noches. ¡Él dice su mejor intento! ¡Él dice su mejor intento! Pome un alabanciosa. Pome un alabanciosa. Aguánile. No, no, no. Ten un zapateo ella. El gallo canelo. El gallo canelo. El gallo canelo. No, lo que pasa es que no estamos... Papaito gallo canelo. Ella ha sido coreógrafa en Venezuela también. Se formó con Mario Riffoles. Es del club de los trigiritos. ¿De los trigiritos? Sí. Aquí se vio el club de los trigiritos. Papaito gallo canelo. De sol a sol. De sol a sol a nivel ella. ¿Quién va a bailar? Con Albert Ben. Viene salsa. ¿Eso está presidiendo? ¿Cómo que se llama? La chula, la chula. Albert Ben. Vájate tú y yo tengo. Vamos, vamos, vamos. Solo, solo, solo. Todo el mundo se fue de casa. Y solito me quedé. ¿Qué vamos a hacer? Con mi gallo me dejaron. Después de fritos los sacos. Solo me los comeré. Y arriba mi gallo blanco si quieres ganar. Mi gallo canelo lo llevo a la valla. Pica, mata, se acabó mi gallo blanco. Pero mi gallo canelo lo llevo a la valla. ¿Quién es? Oye mi gallo canelo. ¿Quién es? Mira lo llevo a la valla. ¿Quién es? Perdió Colón su barcaza, víctima de un terremoto. Perdió Colón su barcaza, víctima de un terremoto. Siendo tan listo el piloto. Que perdió su embarcación. Perdió Cuba, patria mía, la mina de Potosí. ¡Fuera, patria mía! ¡Fuera, patria mía! ¡Fuera, patria mía! Yo se la hice. Yo estaba bien de la valla. No, 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 no. ¡Eviste esa parte! La tiene, la tiene, la tiene. La que ruede. Yo se la hice a los mojos. Muy bien, muy bien. Y esa cadera no se rompe a los locos. ¡Wow! Cuando ya rompe la cadera, canto, dice ahí, ahí, ahí. Eso. Vamos a bajar la música y vamos a terminar de pastillado. Vamos a estar presentando todo el tiempo. ¡PAM! El final. ¡Fuera! ¡Hey! ¡Tambora! ¡Que no vienen, Tambora! ¡E, eh! ¡Tambora! ¡Oh, yo ya, Tambora! ¡Que con el coño me escribió, me dice! ¡Ay! ¡Mi abéis así tengo que ir para allá a rescatar el honor del pueblo! ¡Eh! ¡Tambora! ¡No, no, no! ¡En esta ocasión hay veces! ¡AH! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sabe! ¡No, no! ¡Es, también! ¡Es, también! ¡Es, también! ¡Es, también! ¡Es, también! ¡Ay, también! ¡Ya! ¡Dios mío! Zamora, debes venir a rescatar Debes venir a rescatar Esto si esta bueno A la buena La bailar hay que tener licencia de categoría 8 Hay que saber manejar yo, nomas digo Dios mio, pero que bien Bueno, Vladín, no te puedes quejar La gente definitivamente Ha aceptado esto Tu nueva canción Tu nuevo tema Ya estará en todas las plataformas No, no, ya salió esta semana Se llama Tropicalia 10 canciones llenas de expulsiones Y nada Las canciones son bien chéveres Igual que yo, baila conmigo Macachicles, ping pong, en la mira, dime que si Mejor así, brindo por tu amor Y la botella Tu fuiste que la compraste La compró El hombre mete mano El único del grupo que la compró La compramos más No, mamá quiere un tipo de rullido Tengo que... El grupo que no tenga Paja, vuelva a aguantar bullying Que no sea que no Yo he visto gente llorando ¿Qué fue? Quiero no en el grupo Bueno, Leonid se sale a cada rato Yo he visto gente que no Ya no Listo para estar siempre a tu lado Dime que sí, dime que sí Dime que sí Oye mi amor Abrázame fuerte Que yo soy tuyo Tuyo para siempre El mismo golpe con Hochi, patrimonio emocional del pueblo dominicano.